Para toda la familia Octubre en la revista Cocina Rica Este mes con un especial de cocina alemana más la dieta del té rojo y de bonus el ayuno intermitente para adelgazar y todo sobre la intolerancia alimentaria Recetas para diabéticos, helíacos, hipertensos, vegetarianos y dietéticas y como siempre el calendario de la dieta de la luna para adelgazar hasta 2 kilos durante los días de ayuno Además, las mejores recetas de los programas Cocina Rica TV y Cocineritos TV Y para coleccionar La revistita con las recetas Keto Ochi para hacer dieta Cocina Rica Todos los días en tu mesa Cada mes en tu kiosco Compré Cocina Rica